Ante el auge de la práctica del senderismo en Culiacán, se puso en evidencia los riesgos que implica, sobre todo cuando quienes la practican no tienen experiencia. Un caso muy sonado fue el de un grupo de alrededor de 30 personas que se perdieron en el Cerro del Hípico el pasado domingo 14 de marzo, situación que incluso movilizó a los diversos cuerpos de auxilio para ayudarlos a regresar. Afortunadamente, no hubo lesionados, sin embargo, este hecho generó que tanto las autoridades como los grupos de senderistas comenzaran a promover recomendaciones para practicar un senderismo seguro. Sí, como cualquier actividad conlleva cierto grado de riesgo, entonces hay que estar conscientes de ello para minimizar esos riesgos. Entonces en sí, claro, es una actividad que tiene un poco de riesgo, hay que descubrir cuáles son para prepararse. Primero que nada, que no es algo que se debe tomar a la ligera, se debe de acudir a personas que tengan conocimiento para ser guiados. La principal recomendación de quienes tienen años practicando el senderismo es que los principiantes se acerquen a los grupos o personas que tienen experiencia para que puedan guiarlos. Entre las cuestiones básicas que señalan, también está el vestir ropa cómoda, llevar el calzado adecuado, una mochila equipada con un botiquín de primeros auxilios, una lámpara, agua y un refrigerio. Sin embargo, advierten, es indispensable que se tomen cursos de primeros auxilios para que sepan cómo actuar ante una emergencia, por lo que a solicitud de los grupos de senderistas, el gobierno municipal, a través de la Coordinación de Protección Civil, ha comenzado a impartir capacitaciones para brindar las herramientas básicas necesarias para practicar este deporte de forma segura. Para esto nosotros buscamos que los senderistas tengan conocimientos básicos para poder salvar una vida. Y la primera, que mencionamos aquí, es la de ellos y posterior a quien puedan ayudar. Básicamente estamos entrenando, estamos siendo entrenados con esto que se le conoce como el primer respondiente. Es estos, digamos, estas cuestiones básicas que necesita cualquier ciudadano conocer, tanto en tu casa, en la oficina, obviamente en el sendero, en la montaña, esto que es básico. Finalmente, una de las indicaciones más importantes que se da en estos cursos es que los grupos de senderistas siempre avisen a las autoridades de protección civil sobre sus salidas, especificando horario, número de personas que participarán en la actividad y la ruta a desarrollar, con el objetivo de estar al pendiente de cualquier eventualidad que pudiera significar peligro y dar atención inmediata.